Hola Saiyans, bienvenidos al canal. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Sparking Zero. En esta ocasión vamos a hacer un repaso, vamos a hacer un poquito un análisis de todo lo que ha pasado en estos días porque ha sido espectacular lo que ha pasado en el día de anoche, en el día de hoy, toda la información que estamos sacando a través de Twitter, de redes sociales. Además, muchísimas gracias por el tuit que no sé por qué lo está petando, en el cual os pongo que el videojuego de Dragon Ball va a ser el mejor videojuego de todos los tiempos. Lo está petando, ¿vale? Lo está petando. O sea, ahora mismo en Twitter estamos sacando un montón de información del Sparking Zero, por eso siempre insisto en que vayáis a Twitter porque ahí encontraréis un montón de cosas y un montón de información relacionada con Dragon Ball Sparking Zero, novedades, imágenes y cositas que os van a ir muy bien. Vamos a hacer un análisis de todo lo que ha pasado desde el día de anoche. Fijaros que ojalá, benditas noticias y bendito sea que no pueda subirse en Overs 2 porque estoy ocupando el tiempo con el Sparking Zero, ¿no? Además, en el canal secundario, os recomiendo que vayáis, que lo tenéis en la descripción, tenéis un vídeo también de Dragon Ball Sparking Zero, aparte de noticias de videojuegos, y esta noche estaremos jugando un nuevo juego, Batman. Ya sabéis que los fines de semana hacemos directos, jugaremos un nuevo videojuego, también seguiremos jugando juegos de Dragon Ball, pero jugaremos al Batman, y podéis comentarme que os ha parecido todo lo del Sparking Zero y todo a través de ese directo, ¿vale? Esta noche. Vamos a la cuestión del asunto, a la noticia. Lo primero que todo, esto lo he sacado de mi Steam, ¿vale? Dragon Ball Sparking Zero ha confirmado que vamos a tener, pues bueno, pantalla dividida, pero es que aparte no vamos a tener eso, vamos a tener online, vamos a poder hacer batallas, vamos a poder hacer un montón de cosas con Dragon Ball Sparking Zero, y es por eso que además de traer una historia alternativa, que se presenta como mejor videojuego de Dragon Ball, y es que vuelve la saga Dragon Ball Budokai Tenkaichi, la mejor saga de todos los tiempos de Dragon Ball. Sí que es verdad que antes de este Sparking Zero, para mí, el mejor juego, o el más jugable, o el más completo, o con una historia diferente, es el Dragon Ball Xenoverse 2, porque te permite crearte un avatar, vivir una historia desde otro punto de vista, y eso lo han implementado en Dragon Ball Sparking Zero. Ahora vas a poder tomar decisiones, y vas a poder seguir la historia de forma original, o la historia de forma alternativa, entiendo yo que habrán por saga varios finales, pero lo que se ha confirmado es que la pantalla dividida, pues es una realidad. Aquí lo tenemos, un jugador, jugador contra jugador en línea, jugador contra jugador a pantalla, com, entre paréntesis, partida. Sí que es verdad que no se ha visto ningún video sobre esto, pero gente, blanco y en botella, si lo dice Steam, si lo dice Steam, va todo a misa, ¿no? Luego tenemos esta imagen, esta imagen es la portada del Dragon Ball Sparking Zero. Esta imagen, para mí, es una auténtica pasada, una auténtica locura. Os voy a poner aquí las diferencias entre las varias portadas del Dragon Ball, para que las tengamos aquí, ¿vale? Porque hay gente que no le ha gustado esta portada, o te gusta, o no te gusta. No hay un término medio que digas, no, esta portada o te gusta o no te gusta. A mí, por ejemplo, la del primer Tenkaichi me gusta mucho. La del segundo también, pero la del Tenkaichi 3 me parece algo, no sé, no me parece demasiado innovadora, aunque el juego en sí es muy bueno, pero me parece muy parecida a la del Tenkaichi 2. La del 1 y el 2 me gusta, la del 3 tal vez es la que menos me guste, y la del Sparking Zero me parece espectacular. Pero es que, aparte de esto, gente, es la primera vez en la historia que tenemos ya una portada de un videojuego centrada en la siguiente generación de Dragon Ball, que es Dragon Ball Super, y por ese motivo no se llama Dragon Ball Z, sino que se llama Dragon Ball Sparking Zero. Han tenido que cambiar, rectificar esa Z y dejar Dragon Ball. Además, han puesto, lo tenemos aquí, lo tenemos aquí, han puesto personajes de Dragon Ball Super, Freezer de Dragon Ball Super, Trunks Furioso, Goku Ultra Instinto, Dominado, Jiren, Vegeta, Blue Evolution, Broly, o sea, con lo cual, es una auténtica pasada, ¿qué queréis que os diga? Va a ser el mejor juego de la historia, o sea, ya lo he dicho en Twitter, está teniendo muchos retuits, y si lo está teniendo, es por algo. Haremos unboxing día uno. Es que, además de esto, tenemos, como os he dicho, la opción de, como habéis visto, esto es la saga de Radich, podemos ir a rescatar a Gohan solos o con Piccolo. Esto provocará una alteración en el espacio-tiempo, y nos iremos a Peppa Pig. No, hombre, es broma, esto es broma, ¿eh? Luego tenemos el lanzamiento. Ayer nos revelaron la fecha de lanzamiento. Con tanta euforia, grabé el vídeo rápido y no pude detenerme a estas cosas. El lanzamiento del juego es el 11 de octubre de 2024. No se ha retrasado, y como ya dijimos en varios vídeos aquí en el canal, lo más seguro es que en el Summer Gamer Fest tengan que decir algo, o bien fecha, o bien portada, o bien lo que sea. Pues lo han dicho todo. Tenéis la Deluxe, la Ultimate y la Standard Edition, siendo la... Todo esto es digital. Siendo la Ultimate Edition y la Deluxe Edition las que tienen un acceso de tres días anticipados al juego. Además, incluyen Season Pass con tres DLCs. Estos DLCs traen más de 20 personajes jugables. Tenéis Summon de Super Shenron, Summon de Shenron, tenéis unas skins de Goku, y tenéis cositas que son bastante interesantes. Luego tenemos, con la Pre-Order Bonus, o sea, es decir, reservando el juego, diferentes estilos de los personajes de Dragon Ball, como puede ser Gogeta, Super Saiyan, Super Saiyan Blue, Super Saiyan... Gogeta normal, Broly normal, Super Saiyan, o Super Saiyan legendario. Y un personaje jugable que no sea reservado. Normalmente Bandai suele hacer lo siguiente. Suele poner personajes en las ediciones por reserva para jugar exclusivas, y después, con el tiempo, estos personajes dejan de ser exclusivos, y los puedes comprar mediante un DLC o mediante algo. Tranquilos, que lo podréis conseguir más adelante, ¿no? Y luego tenemos la edición coleccionista, que es esta que veis aquí, pero voy a entrar antes en Bandai Namco. Trae una figura, lógicamente, yo solo por la figura, está claro que hay ediciones a lo mejor que son más completas, pero yo solo por la figura, solamente por la figura, gente, ya me quedaría esta edición. Además, esta edición, os voy a decir lo que trae. Se ha agotado, ¿eh? Se ha agotado en la tienda, van a reponer existencias, tranquilos, os vais a poder hacer con una edición especial. Está todo agotado, ¿vale? Además, trae cuatro cartas especiales, que están bastante bien. Pero yo lo que quiero hacer es poneros una tabla comparativa, para que veáis lo que tiene y lo que no cada edición de este juego, para que el vídeo sea más completo y no tengáis que iros a ningún sitio que os digan informaciones erróneas o distintas, ¿no? Tenemos de la propia Bandai Namco una tabla comparativa, que es esta de aquí. La vamos a poner en pantalla completa, para que la podáis ver y la podáis disfrutar, ¿vale? Tenemos la Premium Collectors Edition, ¿vale? Que te trae el Dragon Ball Sparking Zero, te trae el pase de temporada más la bonificación. No tienes los tres días de acción anticipado, eso es tal vez lo peor de ello, ¿vale? Pero bueno, es que traes otras ventajas, como el paquete de mejora Ultimate y bonificaciones, la Steel Book, una caja metálica para el videojuego, que a mí me encanta, cartas oficiales, que esto es, esto va a ser una reliquia, marcador metálico para los libros y un diorama exclusivo de Dragon Ball Sparking Zero, la figura de Broly Goku es brutal. Tenemos la Ultimate Edition, que te traerá, bueno, que lo que no trae es el Steel Book, ni las cartas oficiales, ni el marcador metálico, ni el diorama, ¿vale? Os traería el paquete de Ultimate y bonificaciones, tres días de acceso anticipado, pase de batalla, temporada de bonificación y el Dragon Ball Sparking Zero, por supuesto. La Deluxe Edition lo mismo, pero no tendrías las mejoras Ultimate y las bonificaciones y la edición estándar solo trae el juego base. No necesariamente os tenéis que comprar la edición que yo os diga. A mí me gusta más comprarme la edición coleccionista, porque trae la figura, trae las cartas, trae cositas, el Steel Book, trae cositas que a mí, como coleccionador de videojuegos, tenerlas en físico detrás de las estanterías, me gusta bastante. Y es un bonito recuerdo de este juego, pero si solo podéis comprar la edición estándar, pues con la edición estándar iréis bien y poco a poco os iréis comprando cosas. La Deluxe Edition y la Ultimate Edition os darán tres días de acceso anticipado. Nosotros veremos a ver cómo lo hacemos y cómo lo grabamos, ¿vale? Para tener ese acceso anticipado, ¿vale? Tengo que felicitar, por última parte, a Bandai Nanko por la... Bueno, a Spixion Shop primero, pero a Bandai Nanko, que es quien distribuye el juego, por el gran trabajo. Tengo que felicitar también a Alejandra Pernias, que es la que está conmigo todo el rato apoyándome, enviándome contenido para que tengáis vosotros. Tenemos que continuar con el Sunland, un montón de cosas y por este trabajo tan magnífico y maravilloso. Enhorabuena a todo el equipo de Bandai Nanko. Se viene el mejor juego de la historia de Dragon Ball hasta que saquen el 5. Se viene un juego que va a cambiar por completo los videojuegos de Dragon Ball. Se viene otra nueva generación, otro cambio de generación y pinta bastante bien. Después de esto, ya no sé cuál es el techo, ya no sé cuál será el siguiente juego de Dragon Ball que lo pete, porque será muy difícil superar a este. Y este juego va a estar durante muchos años. Yo os recomiendo que vayáis ahorrando y o sea, en Xbox, en PC, en PlayStation 5 o mucho más adelante, en la nueva Nintendo Switch, os hagáis con un Dragon Ball Sparking Zero porque va a ser un videojuego que os va a entretener y vais a poder llamar a vuestros amigos para que vengan a jugar con vosotros. Porque Dragon Ball Sparking Zero tendrá pantalla de venida. Lo han conseguido. Escuchan a los fans y van a hacer el juego, si no perfecto, casi perfecto de Dragon Ball. Ya sabéis, Instagram y Twitter, sobre todo Twitter, porque vais a ver un montón de contenido y de media en Twitter, ¿vale? De Dragon Ball Sparking Zero. Os vais a enterar de muchas cosas y sobre todo canal secundario oficial donde subimos noticias de videojuegos y donde esta noche estaremos subiendo Dragon Ball Sparking Zero, perdón, Dragon Ball Sparking Zero. Batman, Arkham Asylum. Jugamos a videojuegos los fines de semana y nos lo pasamos en directo. Luego subo los long plays y de lunes a jueves noticias de videojuegos. Pero hoy os voy a subir algo del Sparking Zero en ese canal. Gracias por estar aquí, por acompañarme en esta aventura. Los hayans unidos jamás serán vencidos. Estoy muy contento de todo lo que se viene y sobre todo por vosotros porque vais a disfrutar mucho. Espero que le deis al botón de like o suscribáis y activáis la campanita y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima. Chao, chao. Chao, chao.